Buenas tardes, buenas noches O sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches Para mí es más Más buenas tardes Bueno, para ellos ya es good night Que para no solo los españoles Se dan doble la tarde Porque son como las 7 Estoy merendando Mi garrita de especial K o no sé qué leches Que trajo Peggy del trabajo Rainer Strawberry Está buena Muy buena, por cierto Hoy la verdad es que no he hecho mucho No he estado todo el día en casa He hecho reglas de inglés He hecho comida para varios días Bueno, para mañana Para hoy y mañana He editado vídeos Los he subido He organizado las cuentas He buscado un viaje Para navidades Que ya os contaré Debo volver Ay, yo os pequé jugando a FIFA Y ahora espero que no se me haya visto nada Bueno, he ido a la compra Me he duchado Tengo que peinarme Me voy a maquillar un poco Tengo que peinarme Y ahora nos vamos a ir Al barco de unos amigos Tengo como una lancha A ver fuegos artificiales No sé por qué Eso hoy El otro día Los fuegos artificiales que visteis Eran Fue de España Es lo más enorme que he conseguido enterar Y eso hoy Espero que no se me olvide Grabar Hoy En el barco Los fuegos El super bocata que he hecho Que he hecho Como una focasa En triangular Le he puesto Queso provolone Tomate Jamón Bacon Grito Avocado Aguacate Lechuga Y mayonesa Y creo que ya está Lo he puesto al vaca Pero ha llegado justo Y me ha liado Me ha liado Y se me ha olvidado Porque ya nos han llegado Los posters Que habíamos pedido Seguro que ya me he jodido Toda la cara Los posters que habíamos pedido A ver si Bueno No sé si vino de tiempo A A poderlos Colgar Pues que no por falta De herramientas Mañana tendré que ir a comprar algo Para colgarlos Y si Bueno Si no cuando volvamos Este Si no es muy tarde Os lo enseño Bueno Si no cuando volvamos Este Si no es muy tarde Os lo enseño Y os voy a presentar A la nueva A nuestra Nueva Mimera Familia Musi Hola 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 Es nuestro nuevo Nuestro Nuevo miembro de la familia Es un alf Como podéis saber Va a cuenta Y es muy suave Y eso Ahora duerme Abrazada A las noches Y eso Uy Me ha golpeado Y a ver Si Nuevo termina la partida Yo me yendo Y nos vamos Porque Ay Porque bueno Todavía tenemos tiempo Porque creo que Es a las ocho y media Cierra en el puente Con lo cual Ya no se puede pasar Con el barco Con lo cual Pues se nos jode Si no Alimento Y no se Realmente Onde tenemos que ir andando Así que A lo mejor Deberíamos ir saliendo No se A ver Hasta ahora No se 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 No se